Acaba de llegar el Chucky Cadena, acaba de llegar el Chucky Cadena, se queda un poquito Miguelito Díaz, vamos niño, vamos Miguelito Díaz, vamos, va trepando, va trepando el Chucky Cadena papá, llega el Chucky Cadena, se trae a nuestro amigo Ulises Castillo Soto, Ulises Castillo Soto, se lo traen papá, el hueso, el hueso se lo traen. Que bonito es lo bonito papá, ahí lo tenemos al Chucky Cadena, el Chucky, hoy si dando espectáculo, hoy si dando show. Ahí tenemos al chingón de chingones, Ulises Castillo Soto, Ulises, Ulises, con toda la actitud papá, jalando el Fren Santos, jalando el 30-30 mi niño. Jalando el 30-30, poniendo el ritmo, poniendo el Chachaguau. Se quedó Miguelito Díaz, se quedó el Dicafrién, no pudo más con esos latigazos, no pudo más con esos chingadazos papá. Todo el equipo Petrolai, nada más ahí a ruedita, todo el equipo Petrolai a ruedita. Lalito corte, Lalito corte. Puro Canel 0-1 Mavi papá, puro Ajatoro papá. Llegó a reforzar el grupo nuestro amigo Chucky Cadena. Llegó a reforzar el Chucky Cadena, llega a reforzar el Fren Santos papá. Ahí lo tenemos Ulises, Ulises, Ulises papá, con toda la actitud del mundo. Empieza a sentir los chingadazos en nuestro amigo Chucky Cadena. Vamos Chucky, tú puedes, tú puedes mi Chucky, no te quedes mi niño. Siente, siente la madera papá. Siente los chingadazos, siente los latigazos papá. Qué chingón lo que estamos mirando mi niño. Impresionante papá, jamás. El Chucky Cadena forzando el motor, el Chucky Cadena forzando el motor papá. Pero ahí lo tenemos, con toda la actitud. Como él lo sabe hacer papá. La cadencia, la soltura. Siempre, siempre el millón y medio. Sufriendo un poco nuestro amigo el Chucky Cadena, aquí grabándolo. Nuestro amigo Edgar Cadena, el Chucky, el Chucky Cadena. Lo máximo papá, se para en pedales, como él lo sabe hacer. La pura calidad mi niño, vamos mi Chucky. El abasto, el abasto para nuestros amigos Arenas. Sigue trepando, sigue trepando nuestro amigo. El 30-30. A ruedas lo lleva nuestro amigo Ulises Castillo Soto. Ulises lleva a ruedas nuestro amigo. 30-30. Wow, algunos apenas van papá y nosotros ya venimos de regreso con toda la actitud. A lo más. Lalito Cortes, ruedas. Lalito Cortes tiene que saltar, eh. Él se tiene que llevar alguno. Lalito Cortes. Efren Santos. Arenas de Tlaxcala. Se quedó el Dicafrien. Se quedaron los caballones. Se quedó el Chucky Cadena. Se quedó Zapatitos ABC, Pedrosa. Aquí los tenemos, trepando, subiendo. Otro videíto manual para todos ustedes papá. Sigue jalando el 30-30. En busca, en persecución papá. Pá nomás. Puro canes. Puro caballón. Puro chingón, mi niño. Petrolay haciendo de las suyas. Petrolay, un gran equipazo, eh. Dice Ulises, yo te doy un rate. Vamos, vámonos. ¡Gracias!